Música Muy buenas gente del canal, aquí de un momento improvisado se me ocurrió hacer este video toda vez que, bueno, estoy viendo esto Esto es el hecho de la vida Todos los stable de MLW son importantes, no hay ninguno que sea flojo, que sea de relleno Todos son importantes, todos son importantes Y bueno, primero tenemos a The Dynasty, que está conformada por Alexander Hamestor, que es el campeón nacional peso abierto Es decir, el National Openweight Champion Tenemos a NGF, que actualmente, en el momento que estoy haciendo este video, es el retador Al campeonato peso ligero de Teddy Hart Que creo yo que no lo va a ganar, porque ya está programado Teddy Hart para luchar con Austin Edy después Y tenemos a Richard Holiday, que también es campeón en parejas, junto al propio NGF También tenemos a The Hart Foundation, que para mí, es que no sé cuál de los stables son mis favoritos Puesto que todos son excelentes, todos me gustan Si todos estuvieran en diferentes empresas, todos serían mis stables favoritos de esa empresa correspondiente Pero no, todos están en la misma empresa, así que me fascinan Me fascinan Y pues, ¿qué les digo yo? Tenemos a Hart Foundation, que tiene a Brian Pillman Jr., al grandioso Teddy Hart y al excelentísimo Dave Bolt Smith Jr. También están juntando otro stables, que es el de los Bonerish, aunque no sé, creo que ese se va a acabar en tag team Y tienen al stables que está rompiéndola actualmente, el cual es Contra Unit O Contra Unity, como quieren decirle Contra Entonces, la verdad, estos stables hacen un trabajo excepcional Un trabajo excelente Y la empresa también lo hace ver así Es decir, tomamos el ejemplo de la familia Wyatt en WWE ¿Por qué fracasó la familia Wyatt? Porque se le robó toda credibilidad posible Perdieron ante todos los rivales posibles, de las formas más humillantes posibles Y nunca obtuvieron mayor cosa Lo único que obtuvieron fue cuando se separaron Es decir, ¿para qué carajos se alineaban en stables si así les iba a ir mal? Si mejor les iba de forma individual Ya vimos a Luke Harper campeón en parejas Campeón de Intercontinental Ya vimos a Brigo de campeón mundial en su tiempo Campeón mundial en parejas también, como Matt Hardy Y tuvimos a Eric Rowan campeón mundial de parejas de SmackDown Con Daniel Bryan Así que, como stables no les hacía nada Y pues el pobre Brownsor mandó a ganar un culo Salvo ese pinche campeonato De parejas que igual Yo sé que eso lo va a perder Seguramente ¿O no? Bueno, quién sabe qué planes tenga Vince en su cabecita de pollo Pero bueno, ese stables lo pegó Fue porque le roban la credibilidad Y eso pasa en la mayoría de stables Salvo En WWE Salvo en The Shield The Shield Sí, porque bueno, porque estaba Roman y todo eso Yo creo que el factor de supervivencia de The Shield Era porque estaba Roman principalmente, ¿cierto? Y fue por él que no perdieron la credibilidad Que tanto habían construido en su debut Y bueno, todo lo que ustedes ya vieron, ¿cierto? Fue por Roman que no perdieron la credibilidad Esto en The Shield Y nada más Y fue porque la empresa no le bajó el dedo La empresa le baja el dedo Chaolin, Pingüin, se va todo A la mierda Pasa lo contrario en MLW MLW le da credibilidad a sus stables de sobra Puesto que a los que le falta un poquito más de seriedad Les entrega campeonatos Como a The Dynasty Y a The Dynasty le entregaron dos campeonatos Los títulos en pareja Y los campeonatos El National Openweight Title Que lo tiene Alexander Hammerstone Y eso beneficia muchísimo Pues a cualquier stable A cualquier empresa Que tenga un stable como este Un stable campeón Que todos los integrantes del stable Tengan un valor Y si van para Prácticamente si van para algo O sea Porque es que tenemos Es que ganamos así como el Bollet Club Que tiene 20 puntos de miembros O que bueno Que tenía después de la salida A All Elite Wrestling O no sé si se hagan manejado el concepto No creo que no Eso ya es propiedad de New Japan Tal vez se lo presten en el futuro Pero es que siempre tiene tantos miembros Si sabemos que 4 o 5 Eran miembros de Rengen Y que siempre eran Jovers Sin que nunca iban a ganar nada Por ejemplo tenemos a Chase Owens Bueno Yujiro Takahashi Ha ganado algunos campeonatos antes Pero sabemos que está lejos De ganar uno actualmente Igual Backlog Fale Ha ganado algunos campeonatos medios Y bajos Pero sabemos todos Que Fale está muy lejos De hacer algo importante En New Japan actualmente Salvo que se revele Y salvo que No sé Algo súper impresionante Pero La verdad Dudo muchísimo Bueno tenemos a A Gino Gambino Que no sé cuánto Dron el Stable No sé si está El Stable todavía Y bueno Ya me tienen el punto En cambio Los Stables de MLW Son pocos Son de poca gente De Dainas Y son 3 Si no contamos a la novia De NGF Heart Foundation También son 3 Si no contamos a Mr. Money Y en Contra de Uraide También son 3 Es Jaiko Fatu Que es el campeón mundial Actualmente En el momento en que Estoy haciendo este video Y Joseph Samael Y Simon Green Que para mi deberían ser Los campeones en pareja Los próximos campeones en pareja Realmente Me fascina este Stable De verdad Incluso voy a comprar Muy de merchandising De este Stable Y se lo voy a presentar A ustedes en el canal Que puedo decir yo De esos Stables además Que tienen mucha credibilidad Que Su tema es O sea Son tan diferentes Uno del otro Que bueno Primero está el Stable Del pueblo De los De los Grandes wrestlers Entre comillas Porque para mi Todos los que están metidos En el Stable Son grandes wrestlers Como Bueno se venden así Como The Heart Foundation Tenemos a Los Heels Los que sabotean Todo Los que Si tu te pones En la mira De Contra United Te van a destruir Todo lo que tu Amas Y te van a destruir A ti Como persona Y eso lo están haciendo Con Filthy Tom Lawlor Y pues bueno Con todo lo que se le ha puesto Enfrente Los han destruido Ya vimos la destrucción De Di Romero Bueno Estamos presenciando La destrucción De Filthy Tom Lawlor Y de todo el mundo Que se atraviese En el camino De Contra United Y eso los hace Geniales Y tenemos a The Dynasty El Stable De los Heels Que se cree Más de lo que son Pero que Cuando sacan A relucir sus talentos En la igualdad Pero nunca defraudan Y pues Son los Heels Super tramposos Bueno Contra United Son tramposos Pero más tramposos Son violentos De Di Dynasty Son los Heels Tramposos Cobardes Oportunistas Es decir Tenemos todas las facetas De un luchador En los 3 Stable Primero Los luchadores técnicos Los que les gusta la gente Los FACE Prácticamente De Hard Foundation Son la cara de la empresa Y tenemos A los Heels Cobardes Y oportunistas Visajosos Como decimos nosotros Acá en Colombia Presumidos Y bueno Que son esto De Di Dynasty Y tenemos Al Heel Agresivo Al Heel Demoledor Destructor Que no le importa nada San Bocaenar Y no solamente eso Destruir Humillar Al oponente Los cuales son Contra United Y ellos lo hacen Perfectamente Y es que los personajes Están tan bien definidos La credibilidad Que ha dejado la empresa Los acompaña De Y Los El nivel De los luchadores En los Stables Es impresionante Realmente Muchachos Se fajó MLW Con esos 3 Stables Escogió a los personajes Que eran Me dio a conocer Luchadores Que yo no tenía idea Que existían Como Joseph Samael Jacob Batu Y esto Bueno Simon Green Pues ya lo conocimos De WWE Pero no hemos conocido El potencial que tiene Bueno Y también lo estamos Conociendo en GCW Con los eventos De Vlogsport Y aquí Y también esto En Pro Wrestling Revolver Y en Future Superstar Of Wrestling Y creo que se llama Donde también Hacen eventos De Shoot Style Que también aparece Simon Green Y se lo recomiendo Mucho Que vayan a ver La técnica Que tiene Ese señor Y que nunca nos mostró En WWE Por más que haya sido Un buen campeón De parejas En NXT Con ¿Cómo se llama? Aiden English Entonces gente Eso MLW Condimenta Excelente Sus Stables MLW Hace Muy bien Para darles Creibilidad En los Stables Que le falta Un poquito más de impulso Y le regala campeonatos Contra United Le regaló el campeonato mundial Que lo tiene Jacob Batu Que por ejemplo Mucha gente celebró Que Jacob Batu Haya ganado el campeonato mundial Porque es que La verdad Jacob Batu Es un luchador Muy bueno Y que está muy infravalorado Y pues bueno Se lo merece Se merece Jacob Batu El campeonato mundial Tuvimos Los campeones en pareja A The Dynasty Pues bueno No están haciendo nada Y pues Con los campeonatos Van a tener Mucha más creatividad Creibilidad Perdón También tienen el campeonato Son el primer Tienen el primer campeón Perdón De El título nuevo Que se creó En MLW El cual es El National Open Wave Title Entonces Con Alejandro de Hammerstone Que ese señor Le viene de rechupete Un título Ahora De Alexander Hammerstone Está en NOA No recuerdo Que otro luchador Va a estar en NOA Por parte de MLW Pero por lo menos Alexander Hammerstone Va a ser el primero Que va a llegar a NOA De parte de ellos En esa nueva generación De la alianza También tenemos Bueno La alianza de Karch Entonces vamos a hablarla después Porque en esa alianza No viene nada Al caso Con los Stables Que estamos hablando Y por eso Esos Stables Son tan geniales Después les digo Si estos Stables Estuvieran Uno en Impact Otro en Rinojono Otro en WWE Y uno se quedara en MLW Yo sería fan de ambos Stables Y diría que Los Stables Son los mejores En cada empresa Pero es que están juntos En la misma empresa Están todos en la misma empresa Y ni que hablar de las luchas Las luchas las hacen especiales Nunca pierdan Ese Toque de Stable El Stable No depende de un solo luchador Si se lesiona uno No se queda medio No se queda acogiendo Todos presentan Un gran papel A todos Los hacen lucir Como equipo Y Como luchador individual Es decir Han tenido luchas en equipos The Dynasty también Bueno Creo que ya en esa No ha tenido un 3 contra 3 Contra nadie Según mal lo recuerdo O creo que si Bueno No ha tenido Ha tenido el 2 contra 2 Que fue el de las caderas Donde ganan los títulos En pareja A Dihar Foundation Dihar Foundation Claro que ha tenido luchas 3 contra 3 Y pues esto Contra United Va a tener su gran lucha 3 contra 3 En ese evento En jaula Que se viene en el W Así que Está genial el Stable Y Bueno Promocion No, no de promociones dorado Producciones dorado Porque Esto La verdad Está en reconstrucción No entiendo Quienes están en el Stable Ahora Puesto que Loki no está A Ricky Martinez El Sicario Esto Sandino en la renta Lo echó Por ser Un tonto Por ser muy torpe Y por perder Loki ya no está Porque lo traicionaron Porque ya no le servía A Selina Porque ya perdió el título Contra Filtiton Lawlor Bueno Solamente quedan El hijo de Elea Park Elea Park Y esto Jimmy Hauke Que es como el mercenario También le echaron a A Sammy Callahan Que también era el mercenario Y bueno Jimmy Hauke Le hizo el entierro Correspondiente En compañía de Mace Warner Mace Warner Está como en que Entre sí Y no Y pues bueno Pues ahorita está En enemigo de Selina Y pues alegrado De que estuviera en la cárcel Que segmento tan chimba ese Con las fotos de Mace Warner Una locura eso Así que No hablo de De ese Stable Porque pues Está en reconstrucción Hubiera hablado antes Cuando estaba Loki Ricky Martínez Sammy Callahan Sí claro Pero es que ahorita Está en reconstrucción Por lo menos Hijo de Elea Park Y Elea para decirlos Park No están del tiempo completo En la compañía Así que no hay un desarrollo De ellos Los que más aparecen En la compañía Son Jimmy Hauke Y obviamente Selina de la Renta Peleándose con Mace Warner Y pues en la lucha Con Loki Que están teniendo ahorita Por ende No puedo hablar de ellos Hay que esperar A que este Stable Se renueve Con caras frescas Y pues vemos A ver que hace Porque Jimmy Hauke También se va Recuerden que Jimmy Hauke Está en AEW Es decir Está en All Elite Restring Entonces también Le queda muy poco tiempo De estar ahí Igual bueno En Danese también Con NGF Pero por lo menos A NGF le está sacando La mierda Antes de que se vaya De MLW Y lo están haciendo lucir Y bueno Le dieron un campeonato En parejas Como para despedirlo Y eso gente Por eso es que no hablo Del Stable De Selina de la Renta Porque está en reconstrucción Y hasta que no haga tal cosa No puedo comentar Sobre ellos En conclusión MLW Sabe hacer Un Stable Geniales Me encanta Me fascina este Producto de MLW Con sus Stables Como protagonistas Es decir Tiene algún luchador En la zona titular Del campeonato mundial Pero los Stables Prácticamente son La cara De la compañía Tenemos a Deion Protagonizando Una gran rivalidad Con Teddy Hart Tenemos a Contra United Acosando A quien era El campeón mundial Y ganaron ese título O sea MLW se centra En los Stables Promociones Dorado Es la que aterroriza O la que quiere Bandar En MLW Así que Eso MLW se basa En los Stables Que crea Y en las agrupaciones Que tienen sus luchadores Que son geniales Tanto el Tacting Como el Stable Así que gente Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Improvisado Apoyen con likes Commenten Compartan Y pues Ojalá que MLW Nos sigan entregando Este gran producto Que el El éxodo Que va a tener El luchador Es a All Elite Wrestling Así como el que tuvo En Rino Honor No afecte el producto Porque la verdad Se merecen continuar Porque hacen un gran trabajo Y se merecen el apoyo Apoyen A MLW Que lo merece Con todas las ganas Del mundo Gente Nos vemos Y hasta la próxima